¡Suscríbete al canal! Número 11 A ver qué pasa hoy A ver, a ver, a ver ¡Ay, me cago en D! ¡Le he dado el encantamiento a él! ¿Cómo? Ah, con un libro encantado se lo ha dado directamente al aldeano ¿No? ¿Cómo se llamaba? Al... hostia Al vendedor, ¿no? Al comerciante Bifercas lleva su libro ilegal Estos huevos que tengo sí que son ilegales Ten huevos y quítame el libro Ten huevos y quítame el libro Se puede tener el libro, pero no usarlo Este es tu ídolo, el mío no El mío ya no Hemos viajado en el tiempo ¡Mira, mira, con dos manos! ¡Mira, mira! ¡Otra con los huevos! ¡Increíble! ¡Hostia! ¿Pero lo hace automático? Cuidado que a veces sale... ¿De dónde? ¡Los huevos! Pero lo está haciendo automático ¿Eso es legal? ¡Eso no es legal! I-I-I-I-O Joder, somos lamentables Hostia, ¿está muteada Cristinini? ¿Está muteada? Ufff... Yo creo que sí no me lo paso, eh, caos Esperaba I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I os ponéis a cantar yo estaba fulín, eh lo habéis hecho y con unas ganas que he dicho, hostia ¿le han muteado por copyright o qué? nos hemos motivado todo, todo, sí ya, ya, oh el límite es que no podemos ir para allá vale, vale caete, caete ¿qué es esto? ¿qué es? ¡ayuda! ¿qué pasa? ¡Holga! ¡Pauron! ¡ayuda! ¿estos más aquí? ¿qué tiene? ¡sarcófagos! ¿qué es eso? ¡me agua, me muero! aquí, aquí hay agua aquí no hay nada ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿qué es esto? ¿qué es este aura verde? ¿qué es verdad? ¿qué es verdad? ¿qué es verdad? ¡ya, yao! sí, sí, sí ¡me cago en su puta madre! ¿se va a caer? ahí pongo el agua ¿cuál de drogó? no sé ¡nooo! ¡Mariaro! la ha puesto en en la pared ¡Arroyín, ten cuidado que nos vamos a quedar aquí por siempre! ¡Mariaro! ¿sí? ¡no voy a... ¿hay agua? ¡sí! ¡sí! ¡no es violencia! ¡que se caga! ¡corra! ¡ay, que me vienen todos! ¡que me vienen todos! ¡tú puedes! ¡ey! no es por espantarte pero todo depende de ti ¡voy, voy, voy, voy! eh, podéis tiraros hay agua ¿cómo que hay agua? si hay lava ¿por un agujero? si hay lava, no hay agua vale, hay agua, ¿no? lo veo hijo de... ¡que se tiran los dos! a tres el tío calavera ven acáos, chao ¿y esto? pues esto es lo que tiene debajo de casa este señor ojito, cositas joder, eh ¿la casa de quién? ¿de Ibai? sí, 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 sí ¿qué ha pasado ahí? pues nos vemos en el próximo chao ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡venga con oro! sí, pues se va a quedar ahí fuera ya decía yo, digo si no se va a quedar fuera pues se podría haber esperado que se fuera a sprint va a construir aquí un castillo de... del señor de los anillos, eh ¿estáis viendo la serie? ¿estáis viendo la serie? niño meón ah, vale, es Axocer es Axocer ¿y qué tal? ¿qué te parece? ¿algo más? pregunto en plan ¿algo más? me encuentro en mi casa un puto cartel me encuentro que el Axocer me ha... me ha estafado ¿algo más? como odio a los niños me dan asco, tío sí, no, está bien antes de irme voy a comunicarme un segundo vale oh 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 ahora lo miro oh, oh oh ¿quién ha hecho esto? ¿quién ha hecho la sirena en el tritón este? sí, ya está está bajao oh perfecto no me grites a Peter no le grites a ver, aquí me vais aquí a reclamar ¿what is this fucking shit? hostias hostias me cago en la puta este se acaba de poner hasta el culo me cago en Dios no me estreses ¿quién sos y qué haces en casa? hostias se acaba de poner hasta el culo el bus hostias te voy a soltar a ti un beso te voy a soltar ¿cómo? hay otro por acá enfrente voy, voy, voy va a morir aquí van a morir mil veces ¿por qué dice que Mariana ha sido bien? me mató me mató a Aroyit me mató a Aroyit traicioné a Judas ya está, ya está la cabeza de Creeper esa la podemos vender llévémonela ahora mira de cuál es no sé de qué es uy Paul, perdóname mi niño no, la patata joder es que me sabe muy mal hacerle esto me cago en tu ¿qué pasa? no da el susto de su vida ¿no? sí, sí, sí hay que vamos, vamos estoy casi al límite explota esto me muero vamos, lo he roto, lo he roto me muero pégale a la bola Ampeter aquí donde estoy yo pégale a la bola le pego, le pego me la cargo explota más que un TNT ¿no? esto que era una bromita una bromita de tiparraco ¿cómo va la cosa? voy a coger el catarejo ¿sí, verdad? oro la mano de Maradona me dice aquí mi conciencia ¿verdad que sí? ay, ay, ay chicos esto que tenéis de ante vosotros no sabéis lo que es ¿verdad? es caro, ¿verdad? es caro yo sabía yo que cuando lo encontré era caro por eso me lo traje es una mano ¿quién es el puto insensato que va a vender esto? no, lo voy no, ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? no lo llevo a leer ¿qué es? quiero la tienda quiero la tienda y quiero el semen de Chayanne y quiero el mono Chumli también lo quiero y quiero Mariana escúchame lo que te voy a decir es una mano de los deseos te podría conceder el semen de Chayanne si quisieras eso sí, Mariana cada vez que un dedo se baja cuando pides un deseo te pasará algo horrible ¿en serio? ese es el contra claro que sí es la mano de mono es la mano de un mono claro, como el sueldo me indica es como una mano cuando señala ¿de quién es el cadáver? Karchez no lo voy a robar ¿creéis que ese hierro es trampa? quiero trampa ahí no, no no sé por qué me huele que ese hierro a ver, es muy raro que esté ¿qué ha pasado? ¿no se suponía que las minas no eran ilegales? ¿lo son? ¿quién cojones ha puesto esto aquí para hacerse el puto chulo? ¿han puesto una mina aquí? mira, pica esas menas no, no, que huele raro ¿pero las menas de hierro se pueden hacer con bomba? es lo que me ha advirtido también no lo sabía hostia hostia pues eso está muy bien para meterlo en una mina eso lo tengo que mirar porque está bien para meterlo en una mina de alguien y que lo pique eso está bien no lo sabía todos los bloques se pueden ser de bomba así ¿no pueden pasar portales las vacas? ¿todos? ¡chúpame! ¡no! ¿todos no? uno de madera creo que no se puede hacer bomba no puedes juntar un bloque de madera con una mina no se puede ¿que hay algún mod que lo permita? seguramente hasta puedes hacer bomba una silla seguro pero de normal creo que no no yo no podía juntar un bloque de madera y hacerlo bomba no tiene que haber algún mod específico pues ahí te digo yo de que no me dejaban yo cuando de esto es que no solamente podía la tierra la roca y los y los y los y los hornos como tal pero un bloque de madera no podía hacerlo se le murieron las vacas ¿cómo puede pasar eso? no sé que era o jirafa ¿cómo puede? estos son los dioses ¿no? hijos de puta esto es a propósito amigo nada, nada, nada esto es a propósito esto no puede ser esto no puede ser son los dioses amigo me odian me odian o sea si me odian tanto boludo de última baneenme boludo o sea que quéenme tírenme rasos boludo no sé claro es que de normal no es de normal no tanto podéis oiar a alguien no sé si no se puede no pero con un cubo con un huequito que hagas aquí tienes 8x8 ¿eh? haces aquí un agujero y tienes 4 aquí 4 ahí 4 que rando a mí me gusta el que use mucho la verga ¿qué ha dicho? a mí me gusta el que use mucho la verga le gusta mucho el que use la verga a mí me gusta el que use mucho la verga por el amor de dios eso es muy cochino yo mucho también pero que es como vergasos chingasos me callo me callo mira me ha metido slow mode me ha metido slow mode slow mode arrasca horas mira subame subame eh auron me has quitao me ha subao ya no sé cuánto tengo le quita me ha quitao me ha quitao me ha quitao tiempo ¿no? me ha quitao me ha quitao ¿eh? 10 minutos abrón 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 no llegas no llegas ¿qué pasao? no llegas y vaya a abrón no que sí es que entra a la tarde chicos hoy no me no llego ¿no llegas a la abrón o qué? oye 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 qué cabrón ¿cómo se aprovecha auron eh? ¿cómo se aprovecha auron con su poder de dios eh? ¿cómo se aprovecha?